I feel the magic in the air tonight, we're shining brighter than in the dark sky, I'm begging baby, yeah you know, it's time, come on and tell me you love me, tell me you love me, never let a pair like you, I'm Like I said the title, I'm going to talk about the new labials of Milani that are limited edition, these labials are already finished, but they are super good, I think I've never tried a labial mate that was like these Labiales, and then I'll give you a little, a little review or my opinion about these labials, because I've been using them for many days, I really don't know when I'm going to show you the video, but I'm doing this video, it's more of a week that I've been using them Estos labiales me fascinan, pero hay dos de ellos pues que realmente no me encantan y voy a estar hablándoles un poquito de ellos Estos labiales tienen un costo de $5.99, aquí en CVS, solamente yo lo conseguí en CVS aquí donde vivo, en Puerto Rico, no sé si en Estados Unidos los consigues en CVS y también los puedes conseguir en Walgreens No te sabría decir, si alguna vive por allá pues déjenmelo saber en la cajita de información, pues para aquella que lea los comentarios pues se pueda beneficiar de eso Este, fue pura casualidad cuando yo los conseguí, no esperaba conseguirlo porque no había visto nada que había ido a diferentes tiendas y no a CVS y no los había visto De casualidad voy a CVS un día y me encuentro con que tengo tres de ellos, por lo menos escogí tres de ellos y luego esa misma semana fui a otros CVS y no los habían montado Y pues pude conseguir dos de ellos, incluso el que realmente estaba buscando Así que, este, pues como les dije, el costo de estos labiales son de $5.99 En el site de Milani Cosmetics están sold out, ya están terminados y ellos allá en el site de ellos los tienen a $8.99 No les sabría decir por qué razón ellos lo tienen a $8.99 y acá están a $5.99 Luego de que les esté hablando un poquito y mi opinión acerca de ellos, les voy a estar dejando para que vean los colores un poco más de cerca Obtuve 5 labiales de ellos, 8 labiales en total que ellos tienen, pero yo conseguí nada más 5 El más que yo quería y el más que estaba loca por conseguir era el 01 Crush Y es así, esto es como si fuera un brown bastante oscuro, un marrón Y queda precioso, ese labial es intenso, son fáciles de aplicar, a la vez que tú te lo aplicas Ellos van secando después, o sea que la fórmula es muy buena No se secan tan rápido que entonces después tú no puedas ni siquiera trabajar con ellos Son perfectos No se transfieren No se transfieren, lo pueden ver ahí Lo que llevo ahora mismo es el color Beloved Que es bien parecido al color de Lolita de Kat Von D Voy a estar dejando fotos también de esa comparación que yo la puse por Instagram Ahora, ¿qué les puedo decir? Ya les dije que son fáciles de aplicar La brochita es así Lo cual facilita bastante, bastante, bastante la aplicación Miren como ustedes pueden ver ahí El movimiento de la brocha es bien fácil Para cuando te quieras aplicar el color Son líquidos Pero no son tan líquidos O sea, no son espesos ni nada Pero la fórmula es bien buena A mí me duran todo el día Yo lo tuve puesto desde las 10 de la mañana Uno de ellos Y ya eran las 4 o 5 de la tarde Y yo estuve con ellos Incluso me duraron más Pero ahora les voy a decir ¿Cuándo fue que ya se estuvieron despegando? ¿Y por qué? Ellos, ¿verdad? Anuncian en el site que son de larga duración Y que te duran muchísimo Pero, ¿qué pasa? Ellos son como si fueran cremositos Por eso yo pienso Son mate La terminación es en mate Pero son cremosos Por eso pienso que A la hora de tú aplicártelo Es súper fácil la aplicación Porque no se te secan automáticamente Y como les dije ahorita La brocha lo facilita muchísimo Que sean así Ahora, por ejemplo Si estás comiéndote Una ensalada suculenta Y pues esta ensalada Pues tiene aderezo O tiene aceite de oliva Tiene esas cositas así Pues de primera intención te digo Que ahí el labial Se te va desvaneciendo Y se te va desvaneciendo Ya aquí En esta área Del medio de tu labio Y poco a poco Se va saliendo de tus labios Otra cosa El labial Tú lo tienes No se transfiere Pero ¿Qué sucede? Tengo estos dos colores Que ven aquí Que es el color Flirt Y el color Embrace Y estos dos colores Se hace tan difícil La aplicación Tú tienes que estar Pasándolo No quedan como que No quedan tan parejos Cuando te Estos tonos que están acá Que tengo acá Tú los pasas Y de una pasada Queda Queda chévere el color Pero en particular El color Flirt Es Tienes que trabajarlo El color Flirt Tienes que trabajarlo Bastante Porque se queda Como si tuviera Parcho El labio O sea No cubre completo Eso solamente Sucede con Estos dos colores Con el Embrace También El 05 Pero más pasa Con este Con el 08 Y ustedes Lo van a notar Cuando vean Los swatch Que es así Porque Yo lo paso Y Me deja Como unos pequeños Parchitos Este tipo Estos labiales Ya Luego que pasa el tiempo Que ya se te van Este Y más bien Es cuando comes Cosas así Porque yo comí Con estos labiales Y a mí No se me fue nada Ahora Si tienes cosas Que sean como que Grasosas En tus labios Pues entonces Ahí empieza A desvanecer El color Pero la realidad Del caso Es que son Son buenos Yo nunca Había Tenido labiales Que no fueran Que no se sintieran Así Tan secos Los de Anastasia Y Colourpop Que son los labiales Así que tengo mate Que son liquid Como tal La fórmula Es mate Completa E intensa Si se sienten Medio duritos Incluso Con estos labiales Tú puedes hacer esto Y no se te desvanece Nada Nada Se queda intacto Con Con los labiales Por ejemplo De Anastasia Yo recuerdo Que yo a veces Hacía así Y automáticamente Como que se me iban Desvaneciendo En el área del medio Ya eso Cuando ya había pasado Un poquito de De tiempo Con ellos Pero Les tengo que decir Que Milani Ha cambiado Mucho la fórmula Y claro Esta es la primera vez Que ellos traen al mercado Estos labiales Que sean Este Así Como en forma De liquid Como en lipgloss Y sean La fórmula Sea mate Pero Quiero dejarles Ahora Con el videito De como ¿Verdad? De como se ven Más de cerca Como se ven Los colores Y nada Espero que Las dejaré Con Con ese video Para que puedan Apreciar los colores Mejor Ok Y entonces Aquí tienes El color Crush Que sería El 01 Crush Este color Es Mi favorito De verdad Que si Me encanta Me encanta Creo que Para ahora Para lo que se acerca El fall Es perfecto Para llevarlo En cualquier momento El color Que le sigue Es el Flirt Que sería El número 08 El otro Que le sigue Es este Y es el Color Embrace Es el 05 Realmente Si vienes A ver Los dos colores Aquí se parecen Pero son Totalmente Diferentes Lo que pasa Es que Uno tira Más Como a Violeta Y el otro Tira Ya más Como a Burgundy Tirando ya A rojo El color Que está Aquí Es precioso Y este color Es el Loss Y es el 04 Es un color Como nude Un rosa Y es Precioso 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 Y el otro Color que le sigue Es el Bluff Y este color Es el número 03 Y este color Es bien Parecido Bien Parecido Al color De Kat Von D En el Tono Lolita Y es un color Precioso Que Yo pienso Que estos dos Colores Jamás Se dejan De utilizar Igual este También Porque los Colores Marrones Realmente Todos los Colores Se utilizan Y aquí Están los Swash La realidad Es que Están Preciosos Bueno Chicas Y ahí Pudieron Apreciar Cómo se Ven los Colores De los Labiales No sé Si pudieron Notar Los colores Que les estuve Hablando Que se veían Un poquito Como que Como parchitos Que es el Color El Número 08 Y el Número 05 Que son Los colores Que tengo Aquí Este Realmente Que si Ustedes Los consiguen Pues por lo menos Pueden Comprar Yo les Recomiendo Que compren Estos Que están Aquí Que serían Estos 3 Que están Aquí Serían Número 04 El Número 03 Y el Número 01 Pienso Que son Colores Bien Bonitos Y Este en Particular El Crush Era el Que yo Moría Por ese Labial Y no Puedo Creer Que lo Pude Conseguir Porque De verdad Que no Esperaba Conseguir Estos Labiales Aquí Este Ya Que sabía Que eran Limitados Y que se Iban A terminar Súper Rápido Pero Son Me alegra Saber Y me alegra Tenerlos Porque De verdad Que yo Desde que los conseguí No he parado Usarlos Me gusta La fórmula Como ya bien Les dije En el video Y pues Valen la pena Así que Espero Que Milani Pues Los traiga Los vuelve Y los traiga Y ojalá Que traigan Más colores Porque Pues La fórmula Es buena Es muy Muy buena Así que nada Si te gustó El video No olvides Regalarme Tu dedito Arriba Y si no te gustó Pues También Así pues Me dejas saber Cuál es tu sentir Sobre Sobre El canal Quiero agradecer A las últimas personas Que Se han Se han estado Suscribiendo al canal Estoy bien agradecida Que estén suscritas Si no saben Mi nombre Mi nombre es Suheili Así mismo Como se llama El canal Este Y pues Estoy bien agradecida Espero que les guste El canal Esto es un canal Bien sencillo Aquí pues Solamente Vas a ver Muchas cosas Que sería para compartir Como compra Reseña Como por ejemplo Esto Algunas comparaciones Que hago Este Es un canal Que de verdad Espero que te guste Y que sea de tu agrado Y También verás En este canal Muchas colaboraciones Con distintas personas Porque Me gusta hacerlo Me gusta hablar De lo que hacen Otras personas También Pues para también Que ustedes las conozcan Y pues puedan Este Conocerlas a ellas Pronto Estaré dejando Diferentes links De diferentes Canales Que para mí Pues son muy buenos Y Y pienso que también Ustedes le deberían Dar el apoyo A todas esas personas Porque todas Estamos compartiendo Exactamente Lo que nos gusta De productos Que nos envían Compartimos cosas Como prendas No solamente Maquillaje Outfit Así que pronto Estaré dejando Al terminar Por eso siempre Les pido Que pasen Por la cajita De información Porque voy a estar Dejando Links De diferentes Chicas Para que ustedes Pasen allá Y le den su apoyo También Así que yo espero Que les haya gustado Este video Y pues como les dije No olviden suscribirse Y pues pronto Verán más cositas Por ahí Más videitos Y espero que les haya gustado De verdad Se los digo Con todo Mi corazón Aprecio mucho Que se sienten Y vean Mis videos Lo aprecio Un montón Porque sé que es un ratito Que me están dedicando A mí Así que Será hasta la próxima Y nos veremos Bye